El 1 de octubre de 2020, el Consejo Directivo de la Barra Mexicana deliberó y aprobó un posicionamiento sobre la Declaratoria de Constitucionalidad de la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes. Ese mismo día lo hicimos público en redes sociales y en unas cuantas horas se hizo viral. Ha tenido una aceptación abrumadoramente favorable. La argumentación jurídica al respecto quedó muy clara en la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de lo expresado por los ministros que sostuvieron la inconstitucionalidad. En efecto, los juzgadores hablan a través de sus deliberaciones y sus sentencias. La justicia no se vota, no se requiere de una consulta para aplicar la ley ni para investigar a persona alguna que se presuma responsable conforme a nuestro marco jurídico. Respetamos y celebramos que haya diversidad de opiniones. Ratificamos el pronunciamiento de referencia por el que exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no claudicar en la defensa de nuestra Constitución. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.